San Simón, un municipio característico por la música, está de luto. Ante la muerte de un talentoso artista, Roberto Moreno, de 31 años de edad, lamentablemente perdió la vida la noche del 7 de enero de 2024, en un accidente de tránsito cuando se trasladaba en su vehículo hacia el hospital a ver a su esposa, quien se encuentra ingresada por tener un embarazo de alto riesgo. Su hermana mayor recuerda aquellos momentos que desde niño compartió con Moreno. Mi hermano desde pequeño traía su amor por la música, siempre fue así bien alegre, bien extrovertido, tenía una gran paciencia, pero lastimosamente el viaje por esta tierra fue demasiado corto. Junto a Roberto, la familia y compañeros tenían muchos proyectos en mente, relata su hermana. Nos hubiera encantado llevar a cabo tantos proyectos que teníamos juntos, pero nos vamos a quedar con ese recuerdo de él, de su música, de sus canciones, de sus abrazos. Hizo de todo un poco. Fue feliz a su manera. Entre lágrimas y dolor, su hermano gemelo Josué cuenta el bonito lazo de amor que los ha unido desde siempre. Ayer en la tarde estuvimos bromeando, riéndolo, de todo. Y llegó un par de horas que me dieron esta noticia para mí bastante dolorosa, bastante lamentable, pero siempre pidiéndole la fuerza de Dios. Ahora se me va la mitad de mi vida porque desde el vientre de mi madre estuve compartiendo con él. Roberto, desde hace nueve años, ejercía la docencia. Actualmente era maestro del complejo educativo Marcelino García Flamenco de Torola. El gremio de maestros del departamento también lo recuerda como un gran profesional. Se destacó como un gran docente en los lugares donde trabajaba. Siempre dejaba buenas huellas, ¿verdad? Estuvo en sociedad, estuvo en musicala, creo. Hoy estaba en Torola. Trabajó en el Don Enola, a Simón también. ¿Qué recuerda de eso? Ah, alegre. Sí, un estudiante alegre. Siempre ahí metiéndole feeling, ganas a todo el ambiente. Muy ameno, una amistad muy buena conmigo en este caso, como le marqué como docente en Terreciclo. Y parte de toda la formación, pues, se debió a ello. Desde niño, a Moreno le apasionó la música, al grado que su talento artístico lo llevó a diferentes escenarios, formando parte de la agrupación Alma Grupera, Los Mariachis, Los Potros, entre otros. Él fue el protagonista, por decirlo así, de un video que grabamos nosotros que se llama Roberto Ruiz. Él hacía ese papel y lo hizo muy bien, por cierto. Entonces, para nosotros es un golpe duro. Para Josué, la muerte de Roberto es tan dura, ya que junto a su hermano gemelo, compartían escenarios y muchos sueños se truncaron con su partida física. Proyectos, sí. Íbamos a grabar este año con Alma Grupera. Íbamos a grabar ya algo original, todo. Y ahora ya no va a ser igual. Su talento le permitió a Roberto ser animador en partidos de fútbol oficiales en equipos de ligas profesionales. Compañeros y amigos mostraron a través de las redes sociales su sentir y se unen al dolor de la familia. Entre ellos el reguetonero salvadoreño Kim Flí, La Chanchona de Morazán, equipos de fútbol como Atlético San Simón, Club Deportivo Boyat, entre otros. Moreno nació un 1 de junio de 1992 en Cantón Potrero del municipio de San Simón, departamento de Morazán. Un pueblo que le recordará y su legado vivirá por siempre. Descanse en paz, Roberto Moreno. Con imágenes de Johnny Wilson García, Bennett Castillo, Noticiero Telemas.